Si das like en 5 segundos y llegamos a 25.000 likes Mañana no tendrás clase Yao hizo eso ayer Y si chicos, no tiene clase Su madre le acaba de decir que hoy no tiene clase Chicos, así que sé Yao y deja tu like Dentro vídeo Buenas gentecilla, que tal como estáis Aquí Apixalados y chicos estamos aquí En un videito super épico chicos Antes de nada, reventad el botón de like A ver si llegáis a la meta que he dicho chicos de likes En el inicio y quiero recordar que abajo en la descripción Tenéis el mejor código que nos da juegos En la descripción con el código Apio ¡Es épico! Y chicos, estamos en un adivina ¿Quién es quién de youtubers? Estamos con Noni y con Tito Sinto ¿Qué pasa chavales? ¡Hola! ¿Qué pasa mi gente? Pues estamos aquí, porque tienes siempre el nombre de tu novia ¿Qué pasa? Que lo quieres que poner en el título Con mi novia, ya te pareces a Api Es que creo que con esa skin Hago sonreír más a la gente Ah, eso tiene mucho sentido compañero Vete hacia allá Y vamos a empezar esta hueá cósmica Escúchame Tito Vas a coger el youtuber que yo te diga, ¿sí? A ver, sorpréndeme Vas a coger este compañero Te voy a destrozar, papu Bueno, eso es lo que siempre dices en todos los vídeos de estos Te voy a destrozar, he dicho papu Vale, 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 tranquilo Vas a empezar tú Mira, me siento hoy a tope Vale, voy a empezar con una pregunta que no he hecho nunca ¿Tu youtuber ha estado en Karmaland? No Uuuu, ya puede eliminar a mucha gente Vale Este es el camino Se viene El camino no es ese ¿Tu youtuber es de Surviland? ¡Oh! Tío, no Pues no No es de Surviland No es de Surviland Es decir, que tengo que cargar a todos los de Surviland Vale, chaval Espérate Porque tengo bastante faena, eh, compañero He quitado a unos pocos, eh Y de hecho sigo quitando a unos pocos A ver, vamos a ver Vale, yo creo que ya está Vale, no pasa nada Me toca ¿Tu youtuber? ¿El contenido habitual de tu youtuber es Minecraft? No ¡Oh! Ostras, aquí sé que puedo borrar a mucha gente, amigueto Vale, vale, vale Vas bien encaminado, eh, amigo ¡Oh! Este es el camino a tu derrotilla, bebé Vale, amigo ¡Uy! ¡Eliminamos a mucha gente, chaval! ¿Tu youtuber no sube Minecraft? ¿Cómo? Es la pregunta diferente, tío Que no sube Minecraft Habitualmente ¿Y tu youtuber no sube? Su contenido habitual no es Minecraft Exacto No sube Minecraft Sí, sí, es decir, vale ¿Entonces cuál es la respuesta? Pues que no Que no sube Minecraft No sube Minecraft O al menos no es su contenido habitual, amigo Vale, 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 vale No, api, api, al revés, al revés ¿Cómo que al revés, tío? No sube Minecraft O sea que tienes que quitar todos los de Minecraft Joder, ese tío no se entera de nada, chaval Y tiene una carrera A ver, pues por los que he quitado, amigo Es que no me acuerdo cuáles eran A ver, he quitado a Luzu He quitado a Willy Y he quitado a alguien más que no me acuerdo, amigo ¿Luzu? ¿Willy? Claro, Willy sí, Willy sí te vale No, ya no sube Minecraft O antes subía más Bueno, va, te doy una ayuda No hace falta que las pongas Porque no es ninguno de los dos Oh, vale, vale, vale Pues voy a quitarlo Entonces tengo que eliminar A los que suben Minecraft Claro Vale Ah, exacto Joder, te cuesta No, es que estoy dormido, amigo Vale, este por aquí fuera Este lo voy a dejar Vale, me toca, me toca, me toca, me toca Me toca, me toca Sí Tu youtuber ¿Estás preparado para la preguntación? Estoy preparado, tío Tu youtuber ¿Te sigue en Twitter? Sí Sí Vale, te ha gustado la preguntita, eh Sí, la verdad es que esta no te la puedo hacer a ti Porque a ti no te sigue nadie Entonces Ya quisiera, Noni Me ha gustado la respuesta Ok, pues no sé quién te sigue Ah, pues ese es tu problema, amigo Bueno, pues ahora Una preguntita, tío El que tiene cara de Wither es ¿Quién es, tío? El Rich El Rich es fácil Vale Ey, ey, ey Y este es Alex el Capo, ¿verdad? Sí Es un Capo Vale, te toca, amigo Vale, perfecto, compañero A ver La siguiente pregunta Se te van a poner los pezoncitos duros ¿Estás preparado? Sí Vale Tu youtuber ¿Viene de Karmaland? Oh La respuesta es No No viene de Karmaland No viene de Karmaland No procede de tierras Karmaland Karmaland ¿Qué? Nada, nada ¿Voy bien he caminado, Tito? Sí, sí, de momento sí Vale, no le he liado bien Vale, dale ¿Tú youtuber es español? Sí Pues si son todos españoles, Noni Bueno, he morado a Karmaland No pasa nada ¿Que el Ripper es español? Sí Claro Claro, tío Bueno, no pasa nada, ¿no? Que al ritmo no pare Vale, escúchame Ahora sí lo tengo jodido Porque no sé qué pregunta Os voy a dar Ahora os voy a dar una pista cada uno Vale Api Hay una pregunta, ¿vale? Que soléis hacer siempre en este vídeo O sea, en los estos Los de adivinar el youtuber Que si la moldeas un poco Lo tienes fácil, fácil Y Noni Te voy a dar otra pista No tengo ni idea de quién es ¿Cómo que no tienes ni idea de quién es? No Vale, escúchame Este tío es tonto Vale, pregúntame, pregúntame Sube vídeos Frecuentemente a su canal Es decir, un vídeo diario No No Oh, ha estado bien esa A ver, espérate Porque yo ahora estoy un poco confuso Este fuera Este fuera Hola, soy Germán Hola, soy Germán A su canal de juegos Sube de uno diario A mí Sí Frecuentemente me salen vídeos suyos Sube vídeos diarios Sí, sí, sí Vale, perfecto Y este es Alex el Capo Pero yo no sé si Alex el Capo sube o no A ver, te lo digo yo En un segundo Da igual Lo dejo como incógnita, ¿vale? Porque como tampoco lo sé Me toca Le toca a Rony Tu youtuber ¿Vale? Tiene más ¿Sí? Sí Con el tío no te quiero preguntar ¿Vale? Tu youtuber Vale Sube ¿Ha subido alguna vez HelloNateBord? Sí Pero eso lo han subido muchos, ¿eh? También te lo digo Este no creo que sea Hay muchos que lo han subido, ¿eh? Ten cuidado HelloNateBord No en Minecraft, ¿eh? HelloNateBord No, no, tú ten cuidado eliminándolo Porque puede que elimines alguno incorrecto, ¿eh? No pasa nada Correré el peligro, amigo Vale ¿Te toca? Mi última pregunta Porque tú has empezado haciendo la pregunta Y nos decimos el que tenemos ¿Cuántos te quedan, amigo, en la pizarra? Tres A mí dos Y sé cuáles ¿Estás preparado? Sí Tu youtuber Sí Hace O sea, hace directos constantemente en Twitch ¿En Twitch? Sí Estaba claro, tío No hace, vale, pues ya está O sea, perfecto Vale Ah, no, tú no puedes hacer pregunta ¿Cuál eliges, amigo? ¿Tu youtuber es Bersgamer? Sí ¡Oh! ¿Y tu youtuber es este, amigo? ¿Cuál? El Rubius ¡Sí! ¡Empate! ¡Vamos al desempate! ¡Te vas a cagar, papito rico! ¡Bueno, Nuni! Perdón ¡Bueno, Nuni! ¿Estás preparado? ¿Por qué pones a voz? ¿Y esa voz? ¿Es que tenéis un bebé? Es que tengo la cara de Tina Pero, a ver, Tina No sé imitar la voz de Tina Pero es que tengo que hacer voz de mujer Así que solo me sale así Hola, chicos ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo Hola, chicos ¿Cómo estáis? Sí, eso parece a Sara Pastelotes, tío Eso no se lo digas Vale, empezamos ¡Vale, amigo! ¡Vale, amigo! ¿Estás preparado, tío? Vale, escúchame Tú coge a este, compañero Tito A ver, ¿cuál? Este, este, este Te ha venido un apretón Me duele el culo Vale, es normal que te duele el culo Porque te voy a Te lo voy a romper, amigo ¿Estás preparado? ¡Sí! Esta vez empiezo yo, chaval ¡Vale! ¡Tú, youtuber! ¡Sube! ¡Pixel, mon, diamante! ¡Sí! Bueno, Nuni Espero que te haya gustado Participar en el vídeo ¡No, no, tranquilo! ¡Tú, youtuber! ¡Está insurriando! Espérate Espérate, tío Tranquilo ¡No! ¡Estoy te eliminando! ¡Estúpido, idiota! A ver Un momentito ¡Pixel, mon, diamante! Vale Vegetta creo que no está, eh A mí me llamó ayer Y me dijo que no ha podido grabar Porque tiene la lista de servers lleno ¡Ah, ya! Lo típico ¡Vale, ya estamos, amigo! Sí, sí ¿Y el despertador Cuando sonaba? ¿Antes o después? ¡Cállate y pregunta ya! ¡Tarjeta roja! ¡Tú, youtuber, está insurriando! ¡No! ¡Ya le gustaría a él, tío! ¡Ya le gustaría a él, chaval! Vale, pues Esto lo borró Esto lo borró Esto lo borró ¡Vale, amigo! ¡Tú, youtuber! ¿Sí? ¿Estás preparado? Sí, 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 sí ¿Tiene más de un millón? Sí Tío, me estás lanzando por el culete, eh Creo que me voy de la lista Creo que también no ¡Vale, lo tengo! ¡Soy cerca! ¡Vale, me toca, amigos! Llevas cerca tres años, tío ¡No, no, 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 no ¿Está en Karmaland? ¿O ha estado alguna vez en Karmaland? Tito, dímelo tú Porque no estoy seguro Eh, sí Sí Voy a hacer yo otra pregunta ¿Qué cojones te pasa con Karmaland? Ya, tío Es que me dijeron por entrar y les dije que no Porque soy un chico fiel a surf Es que te ríes ¿Te imaginas los enfados de Noni en Karmaland, tío? ¿What? ¿Te imaginas? ¡Puto Vegetta de mierda! Tranquilo, amigo Y llega Vegetta con el brazo que tiene y dobla Noni por la mitad No me cuentes tu vida, me quedan cinco A mí tenés, chaval ¡Escúchame! ¿Cómo que tres? Tres ¡Vale! Vale Hacemos un trato Hacemos dos preguntas cada uno No, no Hago una y te fulmino ¡Oh! ¡Vale! ¡Tú, youtuber! ¿Eh? ¡Tiene relación con otro! ¡Directamente! Es decir ¿Tu youtuber duerme con ese mismo Con ese otro youtuber que tienes en la pizarra? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! Si lo miras desde el lado de Noni Puede ser muy buena esa ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! Pues sí, desde mi lado me voy a hacer Pero ¿Cómo es que tu youtuber duerme? ¿Qué? ¿Tu youtuber Es pareja de otro youtuber que tienes en la pizarra? ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¿No? No, 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 no Que yo sepa mi youtuber Su pareja No está en mi pizarra ¡Vamos! ¡Hombre! Tienes a Willy y a Vegetta Ahí, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sí Pero no creo, no creo ¿Cómo que? Hazme caso que no Ah, espera, claro Es que me he equivocado Es que me refiero a mi pizarra No en la tuya ¡Ja, ja, ja! ¿Tú lo entiendes, no, Tito? Bueno, yo no me toca A ver, la pregunta La pregunta de Api sería ¿Ha hecho alguno de tu... O sea, tu Eche ¿Tiene relación directa con alguno de la pizarra? ¿Con otros? O sea, que duerme con los que has tenido en la pizarra Desde el principio ¿Duerme ahora mismo? O sea, sí Es pareja, tío ¡No! ¡No es pareja de alguien que te haga la pizarra, tío! Vale, pues entonces ya está, tío Bueno, no ni... Vale, te tengo que hacer una pregunta a mí Que también puede ser bastante fulminada, ¿eh? Vale ¿Bastante fulminada? ¿Sube su contenido en un solo canal O tiene varios canales? ¿Varios canales, amigo? A ver, hay varios que tienen varios canales aquí, ¿eh? ¡Ah, ¿qué tal? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Mi mapa estúpido! Espero que lo tengas guardado ¿Pero qué voy a tener guardado, retrasado? Tranquilo, ya lo estoy arreglando ¡Arreglando! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Vete a cazar Pokémon impércil! Pero si han sido dos bloques, tío ¡Dos bloques! ¡A tomar por el culo! Vale, escúchame ¿Cuál era tu youtuber? Y yo te digo el mío ¿Tú ver? Tomar por el culo Tomar por el culo ¡Muérete! Mi youtuber Era Api Vale, lo había adivinado ¿Y cuál era el mío? Era Willyrex ¡No! ¡No tú! ¡Mierda, Lu, tú lo sabías! En fin, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Suscribiros si queréis más de este tipo de vídeos Chicos, dejad un like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!